Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. que impidió a la activista anticastrista Meli Ramos abordar un vuelo con destino a La Habana el miércoles pasado. Las hermanas de la presa política cubana Lazara Careña González denunciaron que han recibido amenazas desde Cuba. Las hermanas aseguran que no dejarán de mostrar el rostro de la represora que atacó a la joven cubana y la dejaron con impedimento para alimentarse durante cinco días por la violación durante su arresto arbitrario. Debido a la publicación constante de denuncias y los videos que exponen la brutal detención donde la familia identificó a la principal represora de Careña, Nayalis Corrioso Mora, el padre de esta esbirra, amenazado por las redes sociales a las hermanas de las presa política. Hijo de José Daniel Ferrer decidió no acudir a citación policial en el pedazo de papel que simula ser una citación. Los esbirros castristas especificaron que la misma se trataba para tratar asuntos que se tramitan en el órgano. Es decir, patrañas y más patrañas. Para nadie es un secreto que de esas citaciones se producen amenazas, detenciones y otros hechos delictivos por parte de los esclavos castristas. El preso político Jorge Bello Domínguez escribió una carta con su puño y letra desde la cárcel de Valle Grande. El preso político les dedicó a todos los cubanos un patria y vida inmenso, al mismo tiempo que afirmó que la batalla por nuestra patria comenzó y no parará hasta que seamos libres. Un grupo de peruanos se concentra frente a la embajada de Cuba para rechazar que la dictadura cubana se entrometa en los asuntos de Perú. Espías cubanos fuera de Perú, espías cubanos fuera de Perú, gritaron los manifestantes. El temor de los peruanos crece luego de que en el país ganara la izquierda, y esto podría ser una oportunidad para que regímenes dictatoriales como el de Miguel Díaz-Canel quieran interferir en la política de Perú. El régimen castrista no responde a petición de relatos de la ONU sobre información de un pastor detenido injustamente. Los relatores firmaron una carta el 16 de diciembre en la que pedían que publicaran detalles sobre el caso, y daba a La Habana un plazo de 60 días para responder, pero este plazo ya se venció y no se obtuvo respuesta. El pastor Lorenzo Rosales Fajardo participó en las protestas pacíficas del pasado 11 de julio en Cuba, y por ese motivo permanece encarcelado. Ariel Ruiz Urquiola critica a Junior García tras pedido de asilo en España. El científico y decidente cubano Ariel Ruiz Urquiola criticó al dramaturgo Junior García Aguilera, tras el anuncio de que solicita asilo político en España. Junior, no se trata de derechas o de izquierdas, correcto, pero se trata de una cualidad elemental de los hombres de bien, genericamente hablando, que tú has demostrado con creces carecer dignidad, afirmó Ruiz Urquiola en su perfil de Facebook. ¡Gracias!